Ahora yo soy tan diferente de lo que ayer yo fui Que me sorprende tanto cambio en mí Ay, qué recuerdos Luchaba tanto para conseguir Y sin embargo nunca fui feliz En cambio ahora yo puedo gritar La inspiración de mi canto Hoy eres tú mi Señor Padre yo te quiero tanto Tú eres dueño de este amor Porque cambiaste mi llanto Lo convertiste en mi alegría Porque curaste el quebranto Que a mi alma entristecía Por eso ahora cantando Cantando puedo gritar Tengo un Dios que todo lo puede Y me da todo lo que le pida Tengo un Dios que todo lo puede Y me da todo lo que le pida Si con fe pide lo que tú quieres Ya verás como se glorifica Y tengo un Dios que todo lo puede Y me da todo lo que le pida Mi vida es hoy Tan diferente a mi vida de ayer Ahora sintiendo mi razón de ser Ay, qué alegría Ya no hay palabras como agradecer Que me hayas hecho una buena mujer Por eso ahora yo puedo cantar Tengo un Dios que todo lo puede Y me da todo lo que le pida Tengo un Dios que todo lo puede Y me da todo lo que le pida Si con fe pido lo que tú quieres Ya verás como se glorifica Ay, tengo un Dios que todo lo puede Y me da todo lo que le pida Ay, tengo un Dios que todo lo puede Y me da todo lo que le pido 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 Tengo un Dios que todo lo puede y me da todo lo que le pida Tengo un Dios que todo lo puede y me da todo lo que le pida Si con que pide lo que tú quieres ya verás como se glorifica Tengo un Dios que todo lo puede y me da todo lo que le pida Tengo un Dios que todo lo puede y me da todo lo que le pida Tengo un Dios que todo lo puede y me da todo lo que le pida Tengo un Dios que todo lo puede y me da todo lo que le pida Tengo un Dios que todo lo puede y me da todo lo que le pida Tengo un Dios que todo lo puede y me da todo lo que le pida Tengo un Dios que todo lo puede y me da todo lo que le pida Tengo un Dios que todo lo puede y me da todo lo que le pida